como lo hiciera primero y de ahí lo que viene siendo compositor nunca compuso ninguna canción claro que sí tuvo varias composiciones del pueblo tuvo una que te gusta mucho la calle de las tragedias después de tres años me doy cuenta de esta canción este porque comienza machín le dieron un sello ustedes en la agrupación que estaba compadre esa a mí siempre me encantó esa es para para vídeo para todo mejor que usted me comentó a hacerle vídeo este pero yo de repente me da miedo y que no le vaya es como es que canta esta canción te queda y en lugar a veces hacer la canción porque tú no como que no te queda la hechas a perder y aquí yo dije no para qué he hecho a perder este esta canción me gustó mucho este siempre me gustó desde que la tocaron y también por ahí este cómo se llama justo hacer en cuatro éxitos de ellos fueron los que tocaron ustedes fue el amo de la sierra también otro éxito es de tu papá también está chida es ahora tiene su historia igual que la calle las tragedias cada canción que mi papá hacía bueno la cara de las tragedias habla de como caso de desgracia no de todos los muertos que hubo en esa calle esa es pero porque eres otra este vamos a después este leyendas de túla es una historia de tula así este todos esos muertes son verídicas todo eso pero que fue de que se agarraron entre las familias de entre la gente que se fueron matando porque toda esta región era muy parecida por acá por guadalcázar también algunas historias por ahí también así y entonces mi papá de un día él tenía una costumbre o una maña de todas las tardes todas las 4 o 5 de la tarde lo miraba hasta fuera de la casa sentada en la ven viendo hacia casa hacia el norte y una vez estaba estaba sentado con el libreto lo que está haciendo para ocupo poniendo un corrido que era la calle las tragedias y de que va a tratar desde puros muertos bueno pues es un corrido va a este van a dar la nota de mi buen amigo del tigre del mecánico era una vez le dijo a país es verídica siempre la raza siempre relajé con ella porque el tigre le dice un día hoy pablo compone un corrido y nada que le contesta pues mata una víbora de perdido para tener que ponerla corrido pero es cierto mi papá era bien ocurrente igual con sus frases él usaba mucho las frases en las grabaciones de amor si me muero los ojitos si me muero me abre los ojitos para seguirte viendo y ya se quedaba como ese panfilo otro amor si me muero diles que andan un mandado para la luna y así ahorita 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 con muchos grupos de aquí muchos ya las usan pero pues esas frases eran de mi papá él las compuso nomás así que porque era compuesto tener ese don de decir cosas la canción si es muy cerca tienen que llevar algo algo pues que la gente oiga y regresa la que dijo panfilo a ver regresa y ya decía mi amor que dijiste este pensamiento se quedó nos vamos con él es a la contada porque dice que que una vez podrá que estaba la señora con el amante que no pusimos contigo no pues no pues que llegó el día en que iba a llevar a la mujer de lo otro que llegó y vámonos y que sale el señor detrás de la puerta y tú que dijiste este ya se quedó vámonos con él está como la otra que mucha de estas donde quiere que vas este vato eso nació porque un día dicen este vato en realidad era la otra la que estaban tocando y un señor y que por no sé yo no sabe ni qué onda pero que es la hiera de la fiesta como siempre la clásica quiero que me toquen es el primo y que quiero que me graben así que porque eres de tranquilito todo se va a hacer cómo hacer estos no pues ya y los músicos lo viven a menudo todo el baile para tocando y mi papá por músico por por el micrófono siempre que llegue el señor y mándame un saludo a la quinceñera y dije mi papá este pensamiento no sabe que no es quinceñera es boda y ahí se quedó este vato